Luis, contanos en qué se puso el foco respecto al modelo anterior del Focus. Tuvimos varios cambios, básicamente toda la parte de design del coche, la parte delantera, la trompa, el portón trasero también, y además de eso, tuvimos algunos cambios en la parte de dirección, en el EPAS, una nueva calibración, donde nos ayudó a mejorar aún más el conforto y la precisión del manejo. En baja velocidad, tiene un mal conforto en hacer manobras, en media de alta velocidad, conseguimos una mejor respuesta al torque, con eso te dan una sensación de seguridad y de confianza para manejar el auto en las estradas y en las calles que tenemos acá, en Argentina. Y también se le puso especial énfasis en la seguridad, ya tenía cinco estrellas por parte del Latin Cup, el Euro NCAP en Europa, pero también ahora tiene nuevos dispositivos. Correcto, además de todos los dispositivos que ya teníamos para cinco estrellas, como seis airbags, las barras de protección laterales, asos de alta resistencia, o ISOFIX para los niños. Otro dispositivo que tiene es para facilitar la tarea del conductor, es la maniobra del estacionamiento. Sí, nosotros mejoramos un poco más de lo que ya teníamos, ahora, além del estacionamiento paralelo, tenemos perpendicular y también el auto te saca de cuando del estacionamiento paralelo. O sea, son dos ítems adicionales que tenemos en el sistema de estacionamiento automático. Y la que más va a impactar al público, sin ninguna duda, es el Active City Stop. Contanos en qué consiste. Sí, el sistema de frenación autónomo, que nosotros estamos implementando en Focus, el primer vehículo de Ford que tenemos en América del Sur con este dispositivo, con este sistema. La verdad, son sensores que están ubicados en la parabrisa del coche, donde leen constantemente cómo se va el movimiento del tráfego adelante. Y el sistema hace con que a 20 kilómetros por hora, él evite un impacto automáticamente, accionando los frenos. De 30 a 50 kilómetros, él minimiza el impacto. No evita, pero minimiza el impacto. El sistema detecta cuando un obstáculo está detenido y también cuando hay diferencia de velocidad. Exacto, tanto estático como dinámico, siempre con 20 kilómetros evita el accidente, de 30 a 50 minimiza y necesita de una patente para que el rayo emitido, el rayo léser emitido, refleja sobre esta área y vuelva al coche para que consiga leer e interpretar esto en una fracción de 200 milisecundos. Contanos qué pasa cuando hay malas condiciones meteorológicas, cuando hay lluvia o niebla. Funciona desde que nosotros tenemos una buena visión de parabrisas, o sea, no hay ningún obstáculo que obstrua los sensores que están ubicados en la parabrisas.